La chica se venga, se vino la pachaca Nadie me da, no pa' de chica más Los chicos se quiebra y si ya no se ve la La chica se venga, se venga, se acabó La chica se venga, se vino la pachaca Nadie me da, no pa' de chica más La chica se venga, se venga, se venga, se ve la La chica se venga, se venga, se venga, se venga, se venga, se venga